Entre luces voy, mi destino es hoy, alza el alma que el camino soy Cada paso va, marcando mi verdad, la esperanza que en la danza está Voy girando en espirales, sin final, con la fuerza de un sueñaño a conquistar Arde mi fe, mi pasión, bailada en cada canción El ritmo de mi corazón, no cesa, me da valor Noche eterna, brillo estelar, mi vuelo no tiene final Después está la ave celeta, vuela al sol, sin mirar atrás Superando todo lo terrenal Cada nota es una sensación, un latido en la inmensidad Ilumino con mi pasión, en la pista yo soy el sol Brillará mi voz, en la eternidad, como un as de luz Pura libertad, en la oscuridad, rompiendo el temor Con el corazón, soy el conquistador Sigo avanzando sin dudar, la melodía, mi norte, mi señal Bajo el cielo azul, mi alma danzará Llevo en mis venas fuego de verdad Cada sueño es libertad, es mi voluntad La promesa del amanecer, mi claridad Bailo y el mundo, gira mi alrededor Con cada paso, más fuerte es mi voz Vuela un mente atrás, gira no sé mi edad Pero como no En la pista yo reinaré, entre las luces brillaré Cada compás me eleva más, con el destino bailaré La noche es joven, mi espíritu ardiente La música es mi guía, vibrante y potente Canta mi alma, al ritmo de las estrellas Con cada verso que nace, más alto voy Canta mi alma, al ritmo de las estrellas Con cada verso que nace, taco voy Mis sueños guían, el paso que doy La senda se ilumina, al son de mi voz Con cada giro, ansío la eternidad En ritmo constante, encontré mi libertad Gira el mundo y yo con él Mi canto al viento, mi gran carrusel